Ha comenzado un nuevo año y con él la agrupación vallenata de Cristian Mendoza y Poncho Macías comienza también con toda su energía la promoción de su producción musical. Lo último de este dúo son los éxitos La Activa y Me Le Mido a Todo. Bueno, La Activa es una canción muy pegajosa para todas las mujeres hermosas de Barranca Bermeja. Es una canción que habla de las mujeres que se divierten, que salen, que gozan la vida. Y bueno, Me Le Mido a Todo, que es una canción de la autoría del maestro Rolando Ochoa. Es para dedicársela a sus esposas. Invito a todos los barranqueños a que le digan esa canción a sus esposas, a sus esposos, como quieran. Como quieran, es una canción muy bonita. Y es que la sabrosura de esta joven agrupación queda demostrada interpretando no solo sus canciones, sino también otros repertorios. Esta pareja vallenato nos recuerda cómo encontrarlos en las redes sociales. En nuestro Instagram, que es mi Instagram personal, es Cristian Mendoza Oficial y el de mí, el de mí, el de Poncho. Bueno, a mí me pueden encontrar como Poncho Macías, aquí un bajo, y pues en Facebook, en la fanpage como Poncho Macías. Para los próximos días, Cristian y Poncho compartirán tarima con el caballero del vallenato, Peter Manjarres, y el inigualable Juancho de la Espella en Pelaya, César. Ahí llega el fin de semana y se activa esa mamacita, se pone guapa, ella se pone bien bonita. Y está pendiente que la invite en donde sea, porque ella siempre está lista para la que sea llava. Ahora le dicen la activa, para la que sea es que llava. De la vez está soñando, no tiene que ver con nada.